Otro mensaje que me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme Teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas mi ensaí de adorar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay ayúdame a llorar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un empujoncito en la misión Ayúdame a ayudar mi amor 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 Ayúdame a ayudar mi amor